Vez Televisión Muchísimas gracias, nos sentimos con la satisfacción en esta primera jornada que arrancamos de seis, porque hoy ha resultado un nuevo petitorio, es decir, cómo con los gobiernos autónomos descentralizados, el Ejecutivo y el Legislativo, también evaluamos la política para primera infancia, es decir, ese principio de una institucionalidad sistémica que le apuesta a la inversión en primera infancia, tiene que funcionar. En ese marco, el resultado del día de hoy lo vemos como positivo, hay unos retos, hay unas preocupaciones que desde la legislatura se han planteado al Ejecutivo y que dan cuenta de la voluntad política que hay por parte de los ministerios. Vemos que la inversión de política fiscal en cuanto al área social, esto es, primera infancia de cero a cinco años a través del MIES, por ejemplo, tiene una cobertura de alrededor de 320 mil niños y niñas en todo el territorio. Se aspira, uno de los retos es una cobertura al 2017 de alrededor de 600 mil niños y niñas de cero a cinco años. Una de las preocupaciones que ha resultado desde la primera jornada de evaluación es, por ejemplo, esta transición que no termina de cuajar entre los niños que están de cero a tres años a través del Ministerio de Inclusión Social, pero que pasan al sistema escolarizado de tres a cinco años. Esta transición que todavía no, insisto, cubre a todos porque hay niños, bueno, la Ministra de Inclusión Social nos ha dicho, nosotros en nuestro ámbito de competencia estamos garantizando. El problema está en la inserción al sistema educativo. El próximo jueves, en esta segunda jornada que tendremos el jueves, estará con nosotros el Ministro de Educación para decirnos qué es lo que se está haciendo para que nuestros niños, porque el gran problema está entre los niños que tienen dos años nueve meses o los niños que tienen tres años un mes, tres años dos meses, y por lo tanto, cómo se insertan al sistema educativo. Una de nuestras asambleístas le cuestionaba, le preguntaba a la Ministra Tola y le decía, esa ausencia de no garantizar que los niños de forma automática pasen al sistema educativo está vulnerando derechos. O sea, por esos cuatro meses, imagínese, hay niños que se quedarían... Efectivamente, es el tema de la edad, cómo ese sistema empieza a funcionar y creo que esta ha sido la demanda en esta primera jornada, que también tendrá que tener respuesta en la próxima jornada, que es con el Ministro de Educación. Sin embargo, se han evaluado entonces las políticas en torno a los programas de servicio de protección, cuidado, educación de primera infancia e infancia plena. ¿Positivo esto? Sí, yo creo que el resultado de esta primera jornada es positivo. Hay avances sustanciales que dan cuenta de la inversión, o sea, no sólo de la cuantificación, sino de la cualificación en inversión en primera infancia. Y lo que nos ha dicho nuestra Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, recuperar la institucionalidad para trabajar en forma sistémica con cada uno de los ministerios, ha resultado efectivo porque ya no todos invierten en un mismo tema. Ejemplo nos ha puesto, nos dice, a ver, ¿qué pasa con el Ministerio de la Vivienda? Que se creía que no tiene nada que ver con primera infancia. Y no, tener articulado a través de esta coordinación nos dice, ¿quién tiene prioridad del acceso a la vivienda? Las familias que tienen niños y niñas, pero sobre todo que están en los tintiles de pobreza 1 y 2. Luego nos dice, ¿cómo estos niños acceden a la cobertura de protección integral a través del Ministerio de Inclusión Social? Y tenemos dos mecanismos que nos han explicado, que es los IBEV y creciendo con nuestros niños. Y ahí tenemos una cobertura de alrededor de 322 mil niños y niñas que están beneficiados. Y luego nos ha dicho, ¿y qué pasa con el tema del trabajo, de la explotación laboral, del trabajo infantil? También existe un ministerio que está articulado a la política social, que es el Ministerio de Relaciones Laborales. Nos ha explicado qué pasa, porque otro de los ministerios que tiene anclaje aquí es el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Nos ha dicho, ¿cómo el acceso a la recreación, la democratización del espacio público, también garantiza que nuestros niños tengan el derecho de jugar? Porque esta es a veces una paradoja, ¿no? Los adultos también son grupos de atención prioritaria, los niños también lo son, las mujeres, ¿quién tiene prioridad? Nuestra Constitución dice que todos están en la misma línea. Y finalmente, uno de los datos importantes que a mí me parece que también lo profundizaremos cuando comparezca la Ministra de Salud, es el tema de la inversión en políticas de salud como un tema de seguridad para las niñas, para las mujeres. Uno de los problemas fundamentales es el embarazo adolescente. Necesitamos, por ejemplo, desde la inversión de la política fiscal, determinar recursos que le apuesten a una política integral. Se viene el debate del código de la salud, por lo tanto, igualmente tenemos que pensar en estos dos instrumentos jurídicos que se crean en la Asamblea para que resulte eficaz todos estos programas y proyectos que están dentro del Plan Nacional del Buen Vivir y que tienen que ejecutar apostándole a los más chiquitos, pero en grande. Señora Asambleísta, no queríamos concluir esta entrevista sin antes que nos comente qué actividades importantes están desarrollando a través de la coordinadora de este Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Bueno, decirles que tenemos un plan operativo anual. Dentro de ese plan establecimos cómo el proceso de fiscalización serio, este es un proceso de fiscalización serio, es decir, los ministros vienen al legislativo y les rinden cuentas y el legislativo cuestiona y tenemos resultados. Entonces, esta es una forma distinta del quehacer de la política y lo establecimos como una prioridad en nuestro plan anual de acciones del Grupo Parlamentario. Y establecimos la realización de cinco foros, de cinco jornadas de evaluación para la primera infancia. Hoy hemos incluido esta que le comento, la de los GATS, que nos parece importante. Y luego también una serie de acciones de cómo incidimos en la elaboración de las normas. Gracias a la cooperación internacional, a Naciones Unidas, a ONU Mujeres, a UNICEF, estamos trabajando en la elaboración... Es muy importante conocer esta colaboración, ¿no? Estamos trabajando en la elaboración de proyectos de ley en articulado, por ejemplo, el nuevo Código General de Procesos, porque ahí contiene una serie de procesos que tienen que ver con los derechos de niñez. Es decir, por ejemplo, cuando el Código de Trabajo nos dice que los niños, los adolescentes pueden trabajar a partir de los 15 años, nos tiene que establecer... La ley también tiene que establecer qué pasa cuando se vulneran derechos, cuál será el procedimiento a aplicar, y eso lo estamos introduciendo en el Código General de Procesos. Otra de las instituciones que contiene el Código General de Procesos es el capítulo de adopciones, el tema probatorio y trámite en el juicio de alimentos, por lo tanto, ahí estamos nosotros trabajando. Afortunadamente, ya hemos entregado la propuesta, hemos llegado a acuerdos con la Comisión de Justicia, y esto ha significado el trabajo de un equipo técnico, jurídico, que tiene una visión y una perspectiva generacional y de género, y lo hemos entregado, porque las normas tienen que tener eso. Ya nunca más las normas vistas desde lo adultocéntrico y desde lo andocéntrico, sino conociendo la realidad y la situación de quiénes son los beneficiados. Estamos trabajando en la propuesta ya de lo que es la cuantificación de la inversión en género y generacional en la aplicación de la proforma presupuestaria. Hemos trabajado ya con el primer documento, el resultado de esta consultoría, de este trabajo, que lo estamos trabajando con Marco Naranjo, que tiene expertise en el tema. Ya tenemos un primer resultado, que es la evaluación de la ejecución del presupuesto anterior. Para corregirlo en la nueva proforma presupuestaria, por lo tanto, estamos trabajando muy de cerca con la Comisión de Desarrollo Económica, habrá de ser la apertura de su presidente. Tenemos un equipo trabajando con perspectiva de género y generacional y complementamos con tres acciones que para nosotros son fundamentales. Uno de los temas es el tema de los migrantes. ¿Cómo la ley de movilidad humana, vista desde la perspectiva de género, porque quiénes son vulnerados más sus derechos, producto de la migración externa? Y también hay que pensar en la migración interna. Por ejemplo, ¿qué pasa en las líneas de frontera? Por ejemplo, Colombia. Cuando la línea de frontera tiene a provincias como Carchi e Imbabura. Imbabura no es línea de frontera, pero recibe a los colombianos que son desplazados y a los ecuatorianos desplazados del Carchi a la provincia de Imbabura, pensando con prioridad bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Estamos complementando el trabajo también en la construcción de lo que será la nueva ley del sistema de protección de derechos, tal cual lo demanda la ley de consejos de igualdad en su transitorio. ¿Cómo este sistema funciona para que la restitución de derechos sea efectiva en el territorio? Las leyes tienen que responder a esas demandas y que para nosotros, desde esta experiencia de haber trabajado con niñez, por ejemplo, resultaron los consejos consultivos de niñez y adolescencia, que restituían derechos en forma inmediata, judicializaban procesos. Hemos logrado recuperar, por ejemplo, niñas víctimas de la explotación sexual en Brasil, en Perú. Hemos trabajado con el Ejecutivo en eso, pero la ley tiene que resolver esos problemas. Entonces, hay una amplia gama y finalmente culminamos con otras dos propuestas que las estamos trabajando gracias a OPC, la Organización Panamericana de Salud. En el Código de la Salud, una de las demandas es los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, cómo evitamos los embarazos adolescentes, cómo hablar... Me encanta una frase que nació desde los jóvenes, dice, sexualidad sin misterio. Es decir, cómo rompemos esas ataduras, esos tabús que no nos permiten que nuestras niñas, nuestros niños conozcan métodos anticonceptivos, es decir, métodos de cuidado, métodos de planificación para embarazos no deseados, pero también que no acaben con la vida de nuestras niñas. Porque cuando una niña procrea a otra niña y cuidan a una niña, que ha funcionado bien. Entonces, se acaba toda una expectativa de mejor vida. Entonces, estamos trabajando en esta estructura del Código de la Salud para poder también establecer un articulado sobre esto. Y además, porque los datos nos llaman la atención. Mire usted que las enfermedades y una de las causas de muerte, la principal causa de muerte de las mujeres es el cáncer. El cáncer de mama, el cáncer de útero y también por las enfermedades infectocontagiosas y termina también con el SIDA. El papiloma, ¿no? Exacto. Entonces, por lo tanto, lo que nos estamos planteando es un capítulo de política pública que atiende en forma integral estos temas de las mujeres, de las niñas. Y porque, insisto, los datos nos dicen que el número más alto de las mujeres que mueren es entre las edades de 15 a 29 años. Entonces, esto da cuenta que para que se desarrolle un cáncer, lo que sabemos es que permanece en el cuerpo por lo menos unos 7, 8, 9 años. Quiere decir que en edad temprana se adquiere. Entonces, estamos estableciendo todo un capítulo. En eso estamos trabajando con la comisión. Ya hemos presentado la propuesta, juntamente con otro grupo parlamentario de población y, perdón, con el grupo parlamentario Tánsito Amaguaño. Entonces, estamos trabajando en una serie de acciones que garanticen una política legislativa en primera infancia, en niñez, teniendo en claro que los derechos del niño, que estamos próximos a celebrar la ratificación de la convención, y los derechos de las niñas, o sea, sí tienen una diferenciación, porque es más complicado y todavía sigue siendo un riesgo ser niña, ser mujer. Intensa actividad del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en la Asamblea Nacional, arrancando esta evaluación de la Estrategia Nacional Intersectorial para la Infancia Plena. Agradecemos a la asambleísta Marisol Peña Fiel por esa comparecencia aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias a usted. A ustedes por su atención. Vez Televisión